Y miren nada más esta decoración, mis amigos, les digo aquí, aquí la artesanía principal que venden es el árbol de la vida. Este es uno de los principales atractivos que a mí me llaman mucho la atención, ¿por qué? Porque se encuentra en un cerro, mis amigos, literal, miren, ahí está el cerro, el bar 2 de abril de Metepec, es una de las cantinas más antiguas de México. Sus puertas se abrieron el 2 de abril de 1932. Bueno, mis amigos, miren, ya llegó el momento feliz del día, pues ya voy a comer, mis amigos, unos taquitos de birria, que la verdad es que se ven muy ricos, miren, porque miren la birria, está así como bañadita en una salsa. En serio que qué bonito, es como si estuviéramos en un pueblito mini, así chiquitito, miren nada más estas caterinas, están muy bonitas también, diseñadas en barro, mis amigos, miren. Así que ustedes pueden hacer piernita, escalar, para llegar a la iglesia del Calvar. Pero este es el bar más antiguo que hay aquí, que van a poder encontrar en ese pueblo. En verdad que está atractivo, miren, aquí está, pues está bonito, está bonito. Ah, está bien bonito aquí, mis amigos, díganme si no parece como un, como un cuento, este caminito, observen. No, mis amigos, en serio que fue un mal día para, para haber venido a este pueblito mágico de Metepec, porque miren, está lloviendo más fuerte aún. Muy, pero muy bueno. Creo que es el mejor taco, mis amigos, el mejor taco de birria que he probado. Y eso que yo he probado, pues sí, en varios lugares y no, este sabe muy bueno. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. El día de hoy, ya como lo vieron en el título, en la pantalla y en la miniatura. Y también ya como se los mencioné en el video anterior, hoy me encuentro aquí en Metepec, en el centro de Metepec, Pueblito Mágico. Pues sí, mis amigos, resulta que en el anterior video, pues yo les di un recorrido en el tren interurbano que va de Santa Fe hasta Sinacantepec. Y estando por acá, mis amigos, me llamó la atención poder conocer este pueblito. Y pues sí, el día de hoy ustedes y yo vamos a dar un recorrido por aquí. Vamos a conocer las principales atracciones que nos puede ofrecer aquí este pueblito, que la verdad es que a mí me encanta. Ahorita se siente mucha paz, en serio, se siente mucha tranquilidad. Y es lo que me encanta de un pueblito. También, por supuesto, vamos a ver qué podemos comer, mis amigos. Vamos a conocer algunos puntos importantes de aquí, de este pueblo. Por supuesto, vamos a dar un recorrido para que conozcamos este pueblito, ustedes y yo. Si es que ustedes no lo conocen tan bien. Pero bueno, mis amigos, la verdad es que sí, estoy muy, pero muy emocionado por conocer este pueblo. Ya que, pues saben que a mí me encantan los pueblitos mágicos. Y pues sí, mis amigos, mi meta principal, pues por la cual yo hice este canal, es para conocer los pueblitos mágicos. Y pues bueno, comenzamos con este recorrido. Espero les guste, espero les agrada. Mis amigos, vamos a comenzar con este recorrido. Lo principal que yo quiero conocer es la iglesia del Calvario. Este es uno de los principales atractivos que a mí me llaman mucho la atención. ¿Por qué? Porque se encuentra en un cerro, mis amigos, literal. Miren, ahí está el cerro. Y pues sí, mis amigos, algo también de lo que se destaca este pueblito mágico. Son sus artesanías de barro. Que ahorita, algo curioso que también he estado buscando ahorita y no he encontrado, pues sí, artesanías de barro como tal. Aquí tienen lo que es el árbol de la vida, si no me equivoco. Un monumento del árbol de la vida, mis amigos. Pero bueno, vamos a continuar con ese recorrido. Les digo, yo la verdad es que no vine con información. Porque realmente, ya estando en el tren interurbano, en el video anterior, se me ocurrió bajarme en esa estación y conocer este pueblito. Entonces vengo con poca información, amigos. Pero bueno, vamos a conocerlo juntos, ustedes y yo. Y que nos sorprenda. Miren, aquí vamos a ver unos cuantos datos curiosos. El bar 2 de abril de Metepec es una de las cantinas más antiguas de México. Sus puertas se abrieron el 2 de abril de 1932. Y desde entonces, el bar 2 de abril recibe a turistas, visitantes, distinguidos, comunidad, intelectual, artesanos, comerciantes y parroquianos. Y parroquianos, mis amigos. Entonces, la verdad es que está increíble. O sea, tiene su historia. Cada pueblito tiene su historia. Pero bueno, vamos a conocer la iglesia del Calvario. Que para ello, la verdad es que tenemos que subir, o sea, bastantes escaleras. Está, como lo pueden ver, está hasta allá arriba, mis amigos. Y, pues vaya, en serio, que está muy, pero muy bonito. Muy, pero muy atractivo, sinceramente. Y, pues sí, miren. De hecho, pues sí está muy bonito. Muy, pero muy bonito, la verdad. El pueblito, muy tranquilito. Y, pues bueno, vamos a caminar por acá. Observen nada más, amigos. Sí, tenemos que subir, en serio, bastantes escaleras, eh. Y son escaleras así, altotas, miren. Aquí para que hagan pierna. Para que ejerciten la piernita, mis amigos. Miren nada más qué hermosura. Observen nada más esto. Esta postal que les estoy mostrando, en serio, que... Se ve muy mágico. O sea, la... Los árboles detrás, el cerro... No sé, mis amigos, es completamente mágico este pueblo. Observen. Ahí les enfoco mejor, mis amigos, para que aprecien cada detalle, por supuesto. Y sí, en serio, que tienen que subir muchísimas escaleras. Así que, pues bueno, vamos a comenzar con esta escalinata. Está increíble. Y observen de aquel lado tienen lo que es un, este... Un... ¿Cómo le llaman a esto, mis amigos? ¿Cómo le llaman? Un tapete artesanal. Que es así. La verdad es que desde aquí no se alcanza a ver la figura. Porque estamos muy de cerca. Entonces, no se puede apreciar. Pero bueno, continuemos, continuemos, continuemos con esta escalinata. Para ver, apreciar el pueblito. Desde las alturas. Para que ustedes lo puedan apreciar ahí. Bien bonito todo. Miren nada más, qué hermosura, en serio. Así que... Ustedes pueden hacer piernita. Escalar. Para llegar... A la iglesia del Calvario. Amigos, amigos, ya después de una larga caminata, una larga subida. Aquí por estos escalones, que en verdad está súper alto. Miren nada más esto, amigos. Desde aquí ya podemos ver, pues más del centro del pueblito. Miren nada más, qué hermosura, amigos. Qué hermosura. Ahí sonaron las campanitas. Y pues sí, mis amigos. Desde aquí podemos apreciar más de lo que es el pueblo de Metepec. El centro de Metepec, mis amigos. Como les comentaba, ahí tienen lo que es una... ¿Cómo decirlo, mis amigos? Se me fue la idea, mis amigos. Se me fueron las ideas. Miren, esos chamacos están pisando el pasto. La verdad es que quiero ir ahí y darles un zape. Eso no se hace, para eso están las escaleras. Los huevones no quieren hacer pierna. Pero bueno, en verdad que está súper bonito, mis amigos. Me encantó. Como les digo, esta iglesia está increíblemente atractiva. ¿Por qué? Porque miren, se encuentra en lo que es un cerro. O sea, la verdad es que eso lo hace atractivo. A mí, saben que me encanta la naturaleza. Y aquí estamos ya. Miren en la iglesia. Ahí pueden ver lo que es la iglesia. La verdad es que está, pues, bonito. La verdad es que sí está atractivo. Algo que me llama la atención también ahorita ya estando desde aquí. Es este... Es otro lugar que tiene una forma como de castillo. Ahí lo pueden ver ustedes. Ahí se lo señalo. Ahí lo pueden ver. Y pues sí. Está muy bonito. Muy, pero muy bonito, la verdad. Aquí lo que van a poder encontrar es mucha tranquilidad. En serio, por supuesto, restaurantes de ese lado donde pueden ver los adornos con sombrilla. Muchos restaurantes también. También de ese otro lado, que me imagino que son como las calles principales. Las cuales rodean, pues sí, lo que es el centro. El centro de Metepec. A ver, ahorita buscamos un lugar para poder comer algo, mis amigos. Vamos a comer algo típico que puedan vender aquí. La verdad es que yo no conozco qué es lo típico de este lugar, pero... De eso se trata, de explorar, de conocer. ¿No? Cada lugar que visitemos. Entonces, miren nada más. Qué hermosura, mis amigos. Miren nada más esos cerros hasta el fondo. Ahí pueden ver. Ustedes. Ahí pueden apreciar todo eso, mis amigos. Todo... Pues sí, todo este hermoso paisaje. Pues bueno, mis amigos. Continuamos con ese recorrido por acá, por el centro de Metepec. Pero bueno, desafortunadamente ya está empezando a llover. Entonces, me va a arruinar un poquito los planes. De hecho, ahorita ya iba camino al Museo de Artesanías. Que es algo que realmente a mí me interesa grabar. Para mostrarles lo que... Vaya, los puntos importantes aquí de este pueblo. Pero también me acabo de encontrar con un... Con un restaurante que... De come todo. Entonces, no sé si grabarles ahí. No sé si ir al centro de Artesanías. Bueno, el Museo de Artesanías. Porque pues ya empezó a llover. Entonces, así no se puede grabar desafortunadamente, mis amigos. No sé qué hacer ahorita. La verdad es que no me esperaba que fuera a llover. De hecho, está... Pues sí, estaba nublado. Pero me va a arruinar los planes del video, mis amigos. Pero bueno, voy a tratar de grabarles lo más que pueda. Para sacarles, pues... Pues un buen videíto. Así que... Ahorita veo qué onda. A ver si les grabo. Miren, mis amigos. Como les había comentado. Pues sí está lloviendo. Y así no puedo grabarles porque se me hoja mi celular y se descompone. Entonces, ahí el detalle. Pero bueno, ahorita les documento. Miren, porque sí está lloviendo. En serio. Y algo que me llama la atención es... Miren cómo tienen adornadas estas dos calles principales. Que ahí está el centro de Metepec. Y aquí en esta calle tienen adornado con sombrillas. Ahí lo pueden ver ustedes. O sea, muy colorido todo. Y ahí está el restaurante de Cometodo. De hecho, aquí hay un bar, mis amigos. Miren. Este es el bar... Oh, miren, sí es cierto. Este es el bar 2 de Abril, mis amigos. El más antiguo de aquí de Metepec. Que ya les mostré algunos datos curiosos cuando íbamos subiendo apenas el museo... La iglesia del Calvario. Miren. La verdad es que se ve antiguo, sí. Miren, desde 1887 o 1897, algo así. No le entiendo muy bien al letrero lo que dice. Pero este es el bar más antiguo que hay aquí. Que van a poder encontrar en este pueblo. En verdad que está atractivo. Miren, aquí está... Pues está bonito, está bonito. Y si ustedes vienen acá, mis amigos, pues se encuentran en la calle Miguel Hidalgo y Costilla. De aquel lado está lo que es la iglesia del Señor del Calvario. No, mis amigos, en serio que fue un mal día para haber venido a este pueblito mágico de Metepec. Porque miren, está lloviendo más fuerte aún. Bueno, realmente no he encontrado artesanías. Yo quise bajarme aquí porque se decía... Se dice... Bueno, por sí es un pueblito que se distingue porque venden artesanías de barro. Pero en esta ocasión no encontré nada. Y apenas iba a ir al museo de la artesanía. Pero el clima, la verdad, es que no está a mi favor, amigos. De hecho, ahí pueden ver que está lloviendo más fuerte aún. Y así, sinceramente, no puedo grabarles un buen video. Ahorita estoy aquí, pues sí. Sigo parado aquí en el bar más antiguo de Metepec. Miren. Pero pues sí, esta vez no tengo ganas de... No tengo ganas de tomar. Al contrario, tengo ganas de comer algo. Pero pues así no me puedo mover para buscar algo, amigos. Pero pues bueno, bueno. A ver qué pasa, a ver qué pasa, amigos. Y pues sí, mis amigos. Sigue lloviendo aquí. Desafortunadamente, miren. Sigue lloviendo ya muy leve. Pero aún así, estoy tratando de cuidar mi celular para que no se me moje. No, la verdad es que no queremos que se eche a perder. Porque de aquí depende, pues... Pues sí, mi negocio en YouTube. Pero pues bueno. Vamos a ver qué podemos encontrar aquí. La verdad es que está muy bonito por acá, amigos. Porque, miren. Aquí, algo de lo que se destaca, este lugar. Es que vende, pues sí, este... Hay kioskitos en los que venden artesanías. Por lo que investigué, son de distintas familias. Por ejemplo, un kioskito es de una familia, otro de otra familia. Y son distintos tipos de... Pues sí, de mercancía. Y todo es de barro, mis amigos. Entonces, entonces está interesante. Pero aquí el detalle. Aquí el detalle, mis amigos, es que está lloviendo. Entonces, ni inventen. No se puede grabar así, sinceramente. No se puede grabar a gusto. Aunque miren nada más. O sea, se ve muy bonito como si estuvieran en un pueblo... En un pueblito. Está increíble, la verdad. Muy, pero muy bonito todo. Pero pues bueno. Vamos a aventarnos así, mis amigos. A ver si... A ver si no se moja mi celular. Ahí ya les cubrí un poquito. Pero pues bueno. Vamos a aventárnosla así, mis amigos. A ver si no se moja mi celular. No creo. Ojalá que no. Hagan chonguitos para que no, mis amigos. Pero bueno, miren nada más esta hermosura de artesanías. Esta hermosura de artesanías, mis amigos, que venden acá. Aquí pueden ver... Ahí disculpen porque atravesé mi mano. Pero estoy tapando mi celular. Ahí pueden ver lo que son. Pues sí, miren caballitos de mar. Cazuelitas, el árbol de la vida. Ardillas, en serio. Todo muy, pero muy bonito todo. Y miren nada más esta decoración, mis amigos. Les digo aquí. Aquí la artesanía principal que venden es el árbol de la vida. Como les dije, yo desafortunadamente no vine con información. Porque fue así de repente que yo hice parada aquí en Metepec. Pero bueno, si ustedes tienen información, déjenla en los comentarios. Me interesaría en serio muchísimo saber la información del por qué. Es la artesanía principal de aquí de Metepec, el árbol de la vida. Ahí déjenlo en los comentarios, mis amigos. Y pues bueno, miren nada más qué hermosura. En serio que está muy bonito todo. Miren nada más. Y sí, la mayoría están cerrados. Les digo, elegí mal el día para poder venir aquí. Bueno, fue de hecho muy de repente que vine. Así que no pensé que fuera a llover. Pero bueno, ya estamos aquí. Hay que aprovechar nuestra estancia acá, mis amigos. En serio que qué bonito. Es como si estuviéramos en un pueblito mini. Así chiquitito. Miren nada más esas catrinas. Están muy bonitas también. Diseñadas en barro, mis amigos. Miren. Miren qué bonitas catrinas. Está muy, pero muy bonito todo. Miren nada más. Qué bonito, qué bonito. Está muy bonito. De hecho, yo también venía por, pues sí, por mi imán de Metepec. Y no, mis amigos, nadie vende imán de Metepec. Yo creo que los fines de semana es cuando hay locales abiertos. Yo creo que sí. Miren. Aquí pueden ver lo que son más aún. Miren estas tazas de Metepec. De recuerdo de Metepec, amigos. Miren. Chéquense. Ahí está. Y pues sí. Está bien bonito aquí, mis amigos. Díganme si no parece como un... Como un cuento. Este caminito. Observen. Está muy bonito todo. Miren, de hecho, acá hay otro... Acá hay un local. También. No sé si hay alguien. No sé. No sé, no sé, no sé. Pero bueno, miren. Qué bonito. La verdad que está muy bonito todo, mis amigos. Miren. Acá lo que son las catrinas. Los árboles de la vida. En serio que está todo muy bonito. Y pues sí. Aquí tienen más lo que son, este... Más... Más artesanías aún. Observen. Todo en barro. Está muy bonito. Observen, amigos. Pero, pues bueno. Vamos a continuar con este recorrido por acá. A ver qué más podemos, este... Qué más podemos ver, mis amigos. Porque en serio está increíble este lugar. Miren. Es como un... No sé, no sé, no sé. O sea, muy colorido. Muy folclórico de la cultura mexicana. Este... Miren cazuelas. Aquí están las cazuelas, amigos. Miren. Miren, aquí están. Estas tazas. Están bonitas también. Miren la decoración. Bueno, la manera en que están decoradas. Están bonitas. Pues sí, están bonitas, la verdad, mis amigos. Y... Pues miren acá, estas otras. Estas otras que están acá, miren. Las macetitas, las alcancías. Y, pues sí. Bastante, bastante... Bastantes artesanías, amigos. Miren nada más. Miren esta fuente. Ahí pueden ver ustedes. Que sí, está todo muy bonito. Buenas tardes. Buenas tardes. Miren. Está todo en serio que... Que sí. Muy atractivo. Y aquí está, pues, un kiosco. Miren, aquí en medio. Miren nada más. Qué bonito, qué bonito. Miren, aquí están todas las... Afortunadamente ya dejó de llover, mis amigos. Ahora sí les puedo grabar a gusto. Y, pues miren, aquí están lo que son las artesanías. Un muro hace completamente de artesanías de barro, mis amigos. Aquí está lo que es el árbol de la vida también. Y, pues sí, vamos por este lado, porque de este otro lado hay agua, hay un charco. Entonces, está... No queremos mojarnos los pies, los piecitos, amigos. Miren, acá también. Pues sí. Hay mucho kiosquito por acá. Miren. Pues sí, mis amigos, ahorita ya les di un recorrido muy leve por acá, por el centro de artesanías. Ahorita ya pasé a comer algo, porque la verdad es que no he comido nada, mis amigos. Me salí de mi casa sin comer nada. Ahorita pasé a comerme... Bueno, pedí unos tacos de birria. Vamos a probarlos, vamos a comer. Y, pues, de aquí ya vemos qué más podemos grabar en este pueblito mágico. Que realmente, pues, este... Para mi mala suerte, pues, me agarró la lluvia, mis amigos. Entonces, hice lo que se pudo. Pude grabar un poquitito. Pero, bueno, ahorita seguimos grabando. A ver qué más podemos encontrar el día de hoy. Bueno, mis amigos, miren, ya llegó el momento feliz del día. Pues ya voy a comer, mis amigos, unos taquitos de birria. Que la verdad es que se ven muy ricos. Miren, porque miren la birria. Está así como bañadita en una salsa. Así, rojita, que se ve muy rico todo. Miren, el vaporcito que va saliendo se ve muy, pero muy rico. Ahorita vamos a... Vamos a ponerle sus... Pues sí, sus... ¿Cómo se llama? La cebollita y el cilantro. Y, por supuesto, la salsita, mis amigos. Como diría... Vamos a atunear nuestro taco. Vamos a ponerle salsita también. Miren nada más esta salsita. Se ve rica, la verdad es que se ve buena. Vamos a poner la salsita. Y, pues bueno, mis amigos, provechito. Vamos a probar primero la carne, a ver qué tal está. Bueno, mis amigos, vamos a darle la primera probadita a la carne. Para ver qué tal está. La verdad es que se ve muy, pero muy rica, miren. Observen el color. El color de la birria se ve muy, pero muy buena. Ya le pusimos su salsita. Ya le pusimos también el cilantro o la cebolla. Y esto pinta para muy rico. En serio, pinta para muy, pero muy bueno. Bueno, miren, aquí está la carnita. Aquí está la carnita, mis amigos. Vamos a probarla. Pues, mis amigos, la verdad es que está muy buena. Es un sabor que la verdad es que yo no había probado en ningún otro lugar. No sé, no sé. Está muy, pero muy rica, en serio. Vale mucho, pero mucho la pena que vengan y lo prueben. Ahorita las voy a grabar un poquitito más de este lugar de esta área de comida. Pero por lo mientras, la carne está muy, pero muy rica. Me encantó, la verdad, el sabor está muy, pero muy bueno. Sabe, en serio, vale mucho, pero mucho la pena. Provechito. Pues, ahora sí, mis amigos, mordidita. Provechito ahí en casita. Si están comiendo algo, pues, provechito. Si no, pues, con su permiso, mis amigos, vamos a darle una mordidita. Que, en serio, está muy, pero muy rico el taco. Muy, pero muy bueno. En serio. No, mis amigos, en serio, que vale mucho, pero mucho la pena. Está muy, pero muy rico. Y no, en serio que sí. Muy, pero muy bueno. Creo que es el mejor taco, mis amigos, el mejor taco de birria que he probado. Y eso que yo he probado, pues, sí, en varios lugares. Y no, este sabe muy, pero muy bueno. Vale mucho, pero mucho la pena. No, mis amigos, en serio que este taco está muy, pero muy rico. Como les había comentado, es la mejor birria que he probado. Pero, más que nada, por esta, por esta salsita, miren, está como bañadita en salsa. Está muy, pero muy buena. Es tortilla, pues, sí, grande. Y es doble tortilla, mis amigos. Es tortilla, pues, sí. Hecha de maíz. Y está muy, pero muy rico. En serio, que vale mucho, pero mucho la pena que vengan y lo prueben. Si es que andan por acá, por el centro de artesanías de aquí, de Metepec. Vengan aquí a probar. En serio, que vale mucho, pero mucho la pena. Este costó tan solo 30 pesos cada taco. Y sí, pues, sí, vale la pena, mis amigos. Es muy, pero muy rico. Si ustedes se preguntan dónde comí estos tacos, que en verdad me encantaron, me fascinaron. Pues, sí, es aquí en el área de comida. De hecho, esto me encuentro todavía aquí en el área de exposiciones. Bueno, de los kiosquitos. Que tienen todo, todas las artesanías, ok. Me encuentro acá. Ahí pueden ver lo que es el lado de las artesanías. Estoy aquí en este lado del área de comidas, mis amigos, ok. Ahí pueden ver lo que es el letrero de birria, de res, carnitas. Este, tienen pancita. Y, pues, aquí está el local, mis amigos, carnitas y birria de res, ok. Ahí es el local donde comí, que en verdad me encantaron los tacos. Pero, bueno, voy a seguirles documentando. A ver qué más podemos encontrar acá en el pueblo mágico de Metepec. Ok. Gracias. Y, pues, sí, mis amigos, en verdad que vale mucho, pero mucho la pena que vengan aquí a darse una vueltecita. A mí me encantó, me fascinó. A pesar de que llovió, de que estaba lloviendo, estoy grabándoles videíto. Y, en verdad, que está muy bonito. Miren, este es el área de comidas. Aquí van a poder encontrar lo que son, este, pues, nuggets también. Ahí venden el pollo. Venden acá lo que son quesadillas. Venden acá lo que son enchiladas, guaraches, tortas, pambazos. Acá venden lo que es el mole poblano. Miren qué bonito, qué adornado. O sea, todo está muy colorido. Y, pues, sí, ¿qué más me falta por grabar? De hecho, mis amigos, este, mmm... Donde estaba parado hace un momento, cuando me estaba agarrando la lluvia, es el bar más antiguo de acá de Metepec. Entonces, la verdad es que no tengo ganas de tomar. Pero, pues, no sé, no sé, no sé. Yo creo que ya será para otra ocasión, mis amigos, ¿ok? Por lo mientras, miren nada más qué hermosura. En serio, que me encantó, me encantó. Ese pueblo. Y bien, mis amigos, aquí les hago una toma abierta del bar más antiguo de acá de Metepec. Es un bar, mis amigos, llamado 2 de Abril. Fundado en 1932. Imagínense nada más esa antigüedad, mis amigos. En verdad que está increíble. Además de que la fachada está muy colorida. Muy folclórica, sinceramente, su fachada. Y, pues, sí. Ahorita ya son aproximadamente las 3 y tanto de la tarde. Y, este, y aquí andamos, aquí andamos. Aquí andamos dando el recorrido aún. Afortunadamente, pues, ya acabó de llover. Y, pues, sí. Les digo, yo ahorita estoy buscando artesanías. Ya pasamos al centro de artesanías. En verdad todo muy bonito, todo muy colorido, muy folclórico. Miren ahorita esta calle adornada. Ya les mostré hace ratito una toma. De esta calle que está así adornada. Ay, mis amigos, en serio que ya. Ya, ya, este. Ya me quiero quedar aquí. Está, en serio, muy bonito. Muy pacífico todo acá. Muy relajado. Sí, sí, sí. En serio que está muy, muy bonito, mis amigos. Vale mucho la pena venir aquí. Que por ahí ya me enamoré como 10 veces. No, 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 mis amigos, en serio. Miren, deberías. Hay incluso, este, pues, bares. Restaurantes, obviamente. Miren allá. Hay una terracita. Hay una terracita, mis amigos, miren. Con música de ahí de Antonio Aguilar. Esa música de Antonio Aguilar es, en serio, que está... No sé, no sé. Me recuerda mucho a mi mamá y a... Porque a ella le gustaba mucho esa música. No, en serio, mis amigos, está muy bonito todo. Miren acá, pizzas con el sabor de México. Miren nada más. Qué bonito, qué bonito. En serio, hermoso, hermoso. Y, pues, bueno, la verdad es que vale mucho la pena. Este, valió mucho, mucho la pena haber hecho parada por acá. ¿Por qué? Porque quedé encantado. En serio, quedé encantado, fascinado. De este pueblito. Clima nublado. Clima nublado. Este, se presta bastante. Y qué mejor que andar puebleando. A mí me encanta, me encanta pueblear, mis amigos. Es el propósito principal por el cual hice mi canal. Porque de esa manera les puedo mostrar a ustedes... También, y transmitir la emoción de cada lugar, pues sí. En el que yo, yo visito, mis amigos. Pues bien, mis amigos, con esto damos por finalizado nuestro recorrido. Nuestra estancia por acá, por Metepec. La verdad es que a mí me encantó. A pesar de que vine sin información y fue una parada muy repentina aquí en ese pueblito. Me encantó, mis amigos. O sea, todo el ambiente folclórico de aquí está excelente. Muy recomendable que vengan a darse una vueltecita. Yo, para el día que vine, pues es jueves. Entonces, realmente no encontré mucho puesto de artesanía. Pero sí, o sea, lo poquito que logramos ver. En serio, que me encantó, me fascinó. Y quizás en otra, pues sí, quizás en otra ocasión ya vengamos con un poquito más de tiempo. Un fin de semana para mostrarles realmente cómo es aquí, cómo se ponen los fines de semana. Que yo estoy seguro se ha de poner muy, pero muy bonito. Pero bueno, espero el videíto, el recorrido les haya gustado por este pueblito. Nos vemos hasta un próximo video. Síganla pasando de lo mejor. ¡Gracias!